El 121 es Girmay, Vinyan Girmay, que lo tenemos aquí metido también en el cuento, pero está flotando con una décima línea de carrera aproximadamente. Faltan 5 kilómetros y 900 metros. Aquí la historia va a cambiar. Recuerde que en los últimos 3 kilómetros todos tendrán el mismo tiempo de tener algún desperfecto, alguna caída. Empieza a acomodarse el Cui Stem, empieza a acomodarse el Loto. Ahí está flotando ahora Kale Ewan para la tercera posición. Emiratos Árabes, acomodadito allí. Cuidado con Richese, que es el hombre que le va a levantar el vuelo. Aparece un Oliveira al frente, tirando del Loto. El grupo muy grueso, pero muy grueso, Chemo. Sí, señor. Todavía, es decir, en este momento es la lucha de los trenes. Mire por dónde van, por la izquierda o por la derecha. El rojo, que es el Loto. Un poquito a su lado va la gente del UAE, que están colocándose al frente. Que definitivamente están listos para colocar a Fernando Gaviria otra vez. Vea, vaya y gane la etapa. Pero si no la puede ganar, ya es cosa de él, ¿no? Ayer dijo que era porque no le había bajado su piñón. Vamos a ver hoy por qué será. Pero yo creo que debe ganar la etapa, porque el equipo lo está haciendo todo para colocarlo al lado de los grandes rodadores, de los grandes sprinters y que sea él el que decida, ¿no? Así es. Así es. Esa es la verdadera historia. Estamos pendientes de eso. Entonces, aquí, señoras y señores, cuando estamos buscando ya los últimos 5.000 metros para que termine esta fiesta, la fiesta del patín. En este instante, cuando se nos está terminando la etapa, la número 6 en el día de hoy, es lo que estamos esperando. Muy pendientes de lo que ocurra con estos grandes sprinters. Montando ya todo este tren de carrera, cada uno pensando en su líder, en su hombre clave. El grupo está compacto. La etapa termina en los últimos 5 kilómetros. Miren ustedes, es una recta, ¿no? Una recta y con este mismo ritmo, con este mismo anchor, es muy amplia, muy cómoda para los sprinters. Insisto, ojalá que no vaya a haber ningún enredón, mi querida Nieves, al remate de esta etapa, cuando quedan 300, 400, 300. Ojalá. Ojalá que no. Yo creo que no, porque es una vía muy ancha y yo creo que van a poder pasar con toda tranquilidad. Bueno, con toda tranquilidad, van a poder pasar perfectamente, quiero decir. Pero vamos, que lo que he dicho anteriormente es una guerra de trenos para situar a su sprinter lo más adelante posible y rematar como mejor pueda. Y si es con victoria, muchísimo mejor. O sea, que fíjese cómo se están esforzando. Pero además, todo lo ancho de la calzada, ahí van los UAE, los lotos. Están todos, todos, absolutamente todos los equipos que tienen eso, un sprinter en sus filas y que quieren rematar con victoria. Correcto. Y a quién trae el Education AC Post, que los veo ahí también muy acusiosos al frente. Todo el tiempo. Matías Corr suele hacer buenas llegadas. Matías Corr es, perdón, Magnus Corr. Magnus Corr es un corredor. Sí, el número 95 suele hacer muy buenas llegadas, Luchito, ese corredor. Pero definitivamente, el de Cuidestid es un equipo experto y comienza, ahora sí, los alta potencia, los equipos del Sprinter Nato, los Gurupama, quien tiene este corredor, Inatas, que es el corredor campeón nacional de, bueno... Lituania. Lituania. Es lituano, es un corredor muy fuerte que coloca un ritmo altísimo cuando entra a los tres últimos kilómetros. Y el Intermaché Guavanti también con esa a colocar a Guirmail. Los alta potencia son los que se toman en este momento la carrera. Pero ojo con el Gurupama, con el de Quimion y con los Emiratos, porque ya el Oto desaparece y dejan solo a Elwans. El Elwans queda solo, pero los otros equipos sí se mantienen al completo, Lituano. Confidis, que también empieza a aparecer por aquí. Confidis, que tiene a David Simolay por ahí, que puede también entrar en la conversación. Vamos a ver qué puede pasar. Esto se pone muy nervioso ya. Todos empiezan a mirarse de reojo dos kilómetros y medio. Estamos en la chiquita, como se diría en el baloncesto, después de una etapa de 192 kilómetros. Ahí está el Israel apareciendo ahí, que trae ya como ni solo. También tiene intenciones. El Movistar, por ahí una golondrina haciendo verano. No tiene quien rebate en este momento. El Israel empieza a apurar un poquitín. El Intermaché también va apareciendo con Vinian Jirmay. Lo tienen ahí el Intermaché sobre la parte derecha. Miren ustedes esos cascos amarillos, señoras y señores. Y ahí está Jirmay, precisamente, flotando para la tercera posición. Es el hombre de Tess Negra, el que está haciendo la tercera posición. DSM también empieza a aparecer. El team DSM, que trae a Aresman, que viene con Césbol. Y puede entrar ahí Césbol también a ser participante de este final. En fin, aquí hay muchos nombres que se empiezan a barajar. Chemo, entramos sobre los últimos 1.500 metros. Sí, señor. Esto parece un velódromo sin pedra. Es una cosa impresionante aquí. Esto va a terminar. El equipo de Lua está bien ubicado. Yo creo que Fernando Gaviria, que es un experto en pruebas por punto, va a aparecer entre los primeros. Y que aliste ese Luchito, porque el embalaje va a ser impresionante. Fernando Gaviria está muy atento a Cavendish. Cuando entra el último kilómetro, Fernando Gaviria a rueda de Cavendish. Y el Israel comienza a lanzar lo mismo que el de Quick. Son los equipos que están encabezando con el Grupama. Siga Luchito, último kilómetro. A ver a quién le va a pitar el camión de coordinadora. El camión de coordinadora. Informa que entramos en el último kilómetro. ¿A quién le pita el camión? Aquí se viene acomodando. Atención que van apareciendo sobre un costado. Cavendish que viene apareciendo. Fernando Gaviria que se va montando ahora para la segunda posición. Richese que lo está buscando. Le viene acomodando. Está saliendo primero. Demar está flotando para la tercera posición. Cuidado con Calehuang que está todavía enredado. Está mirando. Ya Richese se está abriendo sobre un costado. Están quedando escasos metros. Se mueve la carrera. Atención que está saltando para la primera posición. Desde atrás Guarnieri. Guarnieri el que está abriendo el camino. Se está viniendo. Se enredó. Sale Demare. Sale Demare ahora. A ver qué pasa. Fernando Gaviria otra vez con problemas. Otra vez con problemas. Fernando Gaviria. Le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo. Aquí se viene. Ay, Cale de Ewan. Cale de Ewan. Demare. 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 Cale de Ewan. 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 Ewan de Ewan y Cavendish. Pero antes de la meta ha golpeado Gaviria. Le ha pasado algo por la parte de atrás. Otra vez con problemas en la máquina. Otra vez tuvo problemas. No, no, no. Pero la vez con problemas en la máquina. Por la parte de la derecha. ¿Quién ganó Demare o Cale de Ewan? En las cámaras enfrentan a Demar. A No Demar. Segundo sería Cabe Leguas. Y tercero Cavendish. Así es el orden de la llegada. Bueno, vamos a ver. Porque me parece a mí que ahí van a tener que esperar la foto. El Fotofini. Sí, porque fue muy apretado. Muy apretado, exactamente. Ewan quiere que ganó el Idemar. También cree que ganó. Creo que alcancé a decir que era Fotofini. Sí, sí. Pero la carrera sí la vio mejor. Pues va a ser Fotofini porque de momento todavía no dicen nada. Es que ninguno se atrevió a levantar los brazos. Para mí, para mí, para mí ganó Demar. Para mí ganó Demar. Aquí están enfocando a Ewan. Y también a Demar. Demar es el de la Chitlamino. Arnaud Demar, me parece a mí que es que es muy cerrado. La verdad. Arnaud Demar, por lo que están haciendo. Sí, ganó Demar. Demar, a Demar. Demar, ya lo da como ganador. Arnaud Demar, ganale. No da nada todavía la... La organización. La organización de nada. De... ¿Quién, Pedro? No, pero sí. Un embalaje impresionante, ¿no? Impresionante. Aquí tengo ya los 10 primeros. No puedo decir nada. No puede hablar. Arnaud Demar, grupama 5 horas, 2 minutos, 33 segundos. Segundo, Kale Ewan en el mismo tiempo. Tercero, Marc Cavendish. Cuarto, Vinay Girmay. Quinto, Jaco Monizolo. Sexto, Phil Bahaus. Séptimo, Andrea Bedrame. Octavo, Simone Consoni. Noveno, Vincenzo Albanese. Y décimo, Eduard Terniz. Todos ellos en el mismo tiempo. A mí me quedó una duda, Nieves. No sé si es que cerraron a Gaviria o le falló la máquina. No, se enredaron. Yo también me quedo esa duda. Un enredón. A mí me impresionó que hubo un enredón por el lado derecho. Ojalá nos volvieran a mostrar el... Sí, ahí lo vamos a ver. Mire, ahí vuelven a mostrarlo. A ver. En alguna de las puntas iba, de los laterales. A Fernando, ahí busca de Mar. Va de Mar, a Fernando. Fernando va bien. Ah, no, a Richesi, perdón. Fernando viene atrás. Ahí se va a abrir. Richesi se va a abrir. Es la bicicleta, mire. No, ahí se abre Richesi. No, ahí se abre Richesi. No, pero ya Fernando se quedó. Ah, no, ahí va. Ah, no, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ah, lo cierra. Lo cierra, lo cierra Levan. Levan. Ah. No, Levan. Le han cerrado entre los dos corredores. Ah, ya, ya. Y después te hizo sándwich con los dos corredores del DSM. Exactamente. No, no fue nada de mecánico. Sí, la bicicleta. No, no, no. Hizo sándwich con los dos corredores del DSM, lo cerraron. Pero si volvemos a ver la repetición, la volvemos a ver. Un compañero de Fernando Gaviria sí tuvo problemas con la vida. No, no, pero el que iba adelante era Richesi y se le abrió. No se han caído los tres de puro milagro. De milagro. De milagro. Por milímetro. Por milímetro, sí. Uf. No era difícil ahí pegarle a simple ojo. Le han hecho un sándwich entre los dos. Miren. Sí, así es, compañeros. Sí, sí, sí. Pero se ha echado encima de ellos. Intentó pasar y no encontró el espacio para pasar y entonces puso el hombro. Puso el hombro por eso. Pero no entiendo, Fernando, por qué no estaba grabada de Richesi. Si Richesi iba muy bien ubicado, iba adelante, le iba abriendo el espacio. Intentó pasar por donde no podía pasar, no cabía por ahí. Prepo. Eloy. Lets go.